¡Suscríbete al canal! Al son de corridos bien acelerados Las nenas me prenden tan solo de verlas Que cuando ya siento es que ando bailando Traigan más cerveza replete en la mesa Y unas de tequila para mis amigos Pónganme corridos que ando bien al tiro Que sean alterados y que se oiga el ruido Oígame mesero, cierre la cantina Que esta noche se hizo para divertirnos Y que me toque la banda Y que me toque el norteño Que me cante el SR Porque quiero estar alegre Y un saludo allá para toda mi raza acelerada Y puro SR pariente A ver mis amigos quiero que se prendan Que la vida es corta y se hizo pa' vivirla Y no se me agüiten que ahí traigo de todo Pa' que anden bien pilas hasta que amanezcan Las nenas me prenden tan solo de verlas Que cuando ya siento es que ando bailando Traigan más cerveza replete en la mesa Y unas de tequila para mis amigos Pónganme corridos que ando bien al tiro Que sean alterados y que se oiga el ruido Oígame mesero, cierre la cantina Que esta noche se hizo para divertirnos Y que me toque la banda Y que me toque el norteño Que me cante el SR Porque quiero estar alegre Gracias por ver el video